Debes saber, dejar de sonreír Si la alegría se alejó Te queda solo la tristeza Y días de infelicidad Debes saber, que en esta angustia La dignidad hay que salvar Aunque el dolor te sobrecoja Debes marchar y no volver Ruega al destino Que te abandona Por piedad, no me hagas sufrir Debes saber, fingir el llanto Y hundirlo en tu corazón Debes saber, a tiempo comprende Cuando el amor se retiró Marciarse con indiferencia Aunque en silencio sufras tú Debes saber, ahogar la pena Y enmascarar el gran dolor Y retener el odio oculto Si en un infierno vives tú Debes saber, quedar de hielo Si el rancor, quema la pasión Debes saber, guardar el llanto Y tanto lo amo yo Que ella no pueda más Debes saber, debes saber Que yo, yo no lo sé Debes saber, lo demás Y tanto lo Noise Debes saber, men Gracias.